Rodolfo Suárez sabe que el final de su gobierno está a la vuelta de la esquina. Que para muchas de las cosas que tenía o tiene planeadas, literalmente se le está acabando el tiempo. Pero probablemente más grave que eso sea otra certeza que ya rige en el gobierno y que tiene que ver con otro término que va a haber antes, igual de decisivo, pero mucho más adelantado que ese final de gestión. Es algo que se viene en cuestión de días y que, como te decimos, lo tiene a todo este gobierno trabajando textualmente a contrarreloj. Es el mes de diciembre, donde empieza a definirse mucho de la economía y sobre todo de lo salarial para el arranque del año 2023. Faltan 40 días para que pese sobre nuestras cabezas este terrible desafío que va a tener toda la gestión Suárez, todo aquel que componga el Ejecutivo, toda la gente que está afrontando estos últimos 13 meses de gobierno, en definitiva. Se viene para Suárez el último diciembre de sus cuatro años de gestión. Con todo lo que trae en sí mismo, con todos los problemas que arrastra ya per se, pero además, con todo lo que trae por tres años en los cuales no pudo plasmar, al menos al 100%, su idea de legado para la provincia de Mendoza. ¿Podrá serlo en estos meses que quedan? Esta noche, en Séptimo Día, vamos a hablar del gran conflicto que se viene en ese sentido y que el Ejecutivo ya ve de frente y del cual tiene todas las luces en la cara. Enfrentarse al peor fin de año en términos de inflación de las últimas tres décadas. Suárez y compañía van a afrontar las peores cifras inflacionarias de los últimos 30 años en la República Argentina y, obvio, en Mendoza. Y vamos a meternos con el presupuesto provincial, primero por la lucha política que se va a desanudar en él dentro de seis días. Segundo, porque allí anida también gran parte de la estrategia de Suárez para su último año. Gestión, obras, empleos, dependen de eso. Y tercero, por esto que te venimos contando, porque es el último que habrá ejecutado en su paso por el gobierno. Ahora, ¿por qué esta prueba de fuego no arranca dentro de meses, sino dentro de 11 horas? Te lo vamos a contar hoy. Es porque a las 9 de la mañana, de mañana, estos funcionarios se van a tener que sentar a la que sea la penúltima y quizás la más dura de las reuniones paritarias en todo lo que va de su camino al frente de la provincia. Lo primero que le van a plantear a esos trabajadores, que viven esa inflación y que la traducen en reclamos y en malestar, es que se defina cuánto se va a ganar en enero, febrero y marzo del año que viene. Algo con lo cual este gobierno no ha tenido que lidiar en ninguno de los años anteriores, definir ese trimestre inicial. Y claro, ¿quién puede saber con cuánto uno va a salir parado de ese enero, de ese febrero y de ese marzo? ¿Quién puede saberlo si ni siquiera se sabe cuál va a ser la inflación de este mes, que ya se nos está escurriendo, para el cual quedan nada más y nada menos que 12 días? Además, sí hay cosas claras, pero son preocupantes. Hay una cosa clara, por ejemplo, que es que desde la última vez que se sentaron a negociar, el piso de precios de la Argentina saltó del 4 al 6%. La inflación estructural, mes a mes de nuestro país, pegó un respingo de dos escalones y ahora es este su ritmo, 6-7% mes a mes. Y allí está escrito el gran eje del problema. Y es que parece prácticamente imposible de resolver. El gobierno no puede anticipar cuál será su aporte para solucionarlo, porque nadie puede saber cuánto es lo que se va a necesitar. A las paritarias de mañana, según sondeos que nosotros hicimos en los gremios más grandes de la provincia, algunos trabajadores van a llegar, escuchá, con un 8% por debajo de la inflación en sus salarios. Según sondeos que nosotros hicimos, están en un 60% respecto al 68,2% que mide la DEIE desde diciembre del 21 para acá. Insisto, esto no es exacto. ¿Por qué? Porque hay en el medio bonos, que también se computan como parte de porcentaje, hay ítems especiales que reciben ese porcentaje y para algunos se van para arriba y para los que no los tienen se quedan igual. Y sobre todo no es exacto porque en más de una ocasión hemos pedido este dato puntual al gobierno y por ahora se nos es negado. Van a hablar recién mañana. Pero ese es el número. Y no es lo único que está establecido. Si el gobierno pretendía cerrar noviembre con un 72, no hay forma real, concreta, de que en diciembre, en par del 100.3% que se prevé de inflación para el 2022. 100.3% que se va a hacer visible ¿cuándo? En el último mes de esta gestión. O mejor dicho, en el último diciembre, para ser precisos de esta gestión. El gobierno ya empezó a reconocer lo difícil que va a ser. De hecho, textualmente Suárez dijo vamos a hacer lo posible para acercarnos. ¿Alcanzará? Este gobierno tiene el desafío inusitado en 40 años de democracia de hacerle frente, primero a un torbellino de precios imparable, segundo a gremios muy combativos, en parte por eso, y encima a un gobierno nacional de signo político contrario. Inédito en 40 años de democracia lo que le toca a Suárez y compañía. Es decir, de cómo salga parado en los próximos meses, de la forma en la que atraviese ese escenario complejo, también se van a sacar conclusiones del famoso legado. Aunque no sea tan palpable para los libros de historia, es muy difícil lo que se le viene en ese horizonte, inmediato además. Se acaba el tiempo y empieza a resolverse mañana. Y miremos un segundo eje por un momento nada más. Que ve Suárez en la vereda de enfrente. Y que forma parte de su futuro también. Ve otro final, otro término que es muy interesante para nuestra política, y es el final de Anabel Fernández Agasti manejando el peronismo de la provincia. Al menos manejándolo en los papeles, porque puede seguir conduciendo por su importancia política. Ahora, el presupuesto que se trata este martes, va a ser el último, insisto, en los papeles, con ella al frente del PJ. ¿Y qué viene desde ese PJ? ¿Qué baja desde ese peronismo local en un momento tan importante como este? Crucial porque no logra unidades elementales. En los departamentos, por ejemplo, tiene varios conflictos, varias internas. No va a lograr una lista de unidad porque faltan 10 días para que se presenten. Y como si fuera poco, lo que percibe el oficialismo de SPJ es que también le pesa otro tiempo de descuento absolutamente decisivo, que es el que lo apremia a encontrar un candidato para el 2023. A los dos les pasa lo mismo. Ambos espacios tienen que resolver sus grandes pulseadas para los años que vendrán, en cuestión de días y con el reloj corriendo. Si hay una cosa angustiante en la vida, si hay algo que seguramente vas a compartir, nos llena de desasosiego, es sentir que el tiempo no nos va a alcanzar para hacer algo que tenemos o queremos hacer. Esa es la sensación que reina en la política local y también nacional y se va metiendo de a poquito en todos los años de gobierno. Y eso es lo que hace que reine también otra premisa fuerte, rotunda. Hay que pasar el verano. De esto se trata Hoy 7D. Bienvenidos.